Uy, parza, esto me tiene amareado No sé, voy a hacer algo diferente Esta timba a cantar del desamor, del amor y todo Pero vamos a hacer algo diferente Dice, dice, yeah, yeah Hoy es noche de bruja y ya me puse la máscara Ando con la corta que de la marca máscara Ustedes saben que es de Gucci o Zara, cabrón Rezale a los santos pa' que no te suelten Porque, cabrón, voy con lo mío y puede que te secuestren Baby, no te asustes si voy por ahí Porque te voy a partir, cabrón, yo te lo advertí Yo soy 01 y no los voy a dejar subir Cabrón, se van y no pueden huir Me miran a mí y se dan de cuenta Que yo sueno rápida y lenta Me tiras a mí y no tienes presupuesto Que si soy millonario, cabrón, por supuesto No hagas preguntas que ofenden Porque nadie le compra lo que ustedes venden Apáguenla y préndanla Apáguenla y préndanla Traigan velas que se van a enterrar Traigan velas que se van a enterrar Apáguenla y préndanla Apáguenla y préndanla Traigan velas que se van a enterrar Traigan velas que se van a enterrar Cabrón yo soy como Malcolm Myers Como Michael Myers Desde pequeñito me diagnosticaron un par de trastornos Pero tú sabes cabrón que yo me abochono Y si quiero los cojo y en mi tatuadora yo los plasmo Porque tú sabes cabrón que soy más bíblico que un salmo Yo no fronteo porque ustedes no llegan ni a Ferragamo Ustedes saben que si fronteamos Porque podemos cabrón porque sabe que hemos trabajado por todo esto Y yo estoy dispuesto a explotar bro Una guerra contigo cabrón Y con todos los huele bichos que se vengan a poner para mí Que supuestamente me van a congelar al beat ¿Quién? ¿Quién mijo? Sí, prendan y apáguenla Prendan y apáguenla Traigan velas que se van a enterrar Traigan velas que se van a enterrar Prendan y apáguenla Prendan y apáguenla Traigan velas que se van a enterrar Traigan velas que se van a enterrar Espero que el chanteito les guste Y nada Esperemos a ver Si el niño yo les trae algo este año Hola niños Espero que estén atentos Ya que Puede venir algo aterrado O algo que los mate Chau Chau